Creemos que fue una colocación sumamente exitosa de la que acaba de realizar la provincia que nos deja muy bien posicionados cuando la comparamos con la que realizaron otras provincias argentinas en lo que va del año. De hecho, es la tasa más baja que se ha conseguido hasta el momento en el presente año por parte de una provincia argentina para plazos similares, incluso para plazos menores también. Y esto creo que es fruto de reconocimiento de algunas virtudes que tiene la provincia de Santa Fe. En lo que refiere a su estructura económica diversificada, la importancia económica que tiene la provincia dentro de lo que es la producción nacional, la calidad institucional de la provincia, creo que también fue muy valorado por los inversores que estamos buscando financiamiento para financiar un plan de inversión pública que va a contribuir al desarrollo provincial y que esto cuenta con el acompañamiento de todos los sectores políticos de la provincia. Y desde ya que objetivamente la administración financiera ordenada que ha venido manteniendo el gobierno de la provincia, nos deja en una posición de privilegio al momento de salir a buscar financiamiento porque Santa Fe es una provincia que tiene muy baja deuda en relación a su presupuesto y que adicionalmente a eso tiene un perfil de vencimiento de esa deuda muy apropiado. Es decir, coloquialmente siempre digo, debemos poco y tenemos mucho tiempo para devolverlo. ¿Puedo hacer la tasa y el plazo? El plazo de amortización es de 10 años promedio, en realidad el título se va a amortizar en 3 años, en el 2025 un tercio, en el 2026 un segundo tercio y se completa el último tercio en el 2027, con lo cual serían 9, 10 y 11 años, lo cual hace una vida promedio del título de 10 años y la tasa de interés que se consiguió es del 6,9% anual. En el contexto de las otras provincias que se han endeudado anteriormente, ¿esta sería la más baja que han conseguido provincias argentinas? Claro, las demás colocaciones realizadas por otras provincias hasta el momento obtuvieron tasas en el caso de la más baja, había sido 7,125 en el caso de la provincia de Córdoba para una emisión a 5 años, esto es valio decirlo porque no es lo mismo cuanto más largo es el plazo, en principio mayor es la tasa, pero Córdoba para ese plazo había obtenido esa tasa y de ahí para arriba incluso algunas pagaron arriba del 9,50, con lo cual entre 7,125 y 9,50 es el rango de tasas que hasta el momento una provincia argentina había conseguido en el mercado y en nuestro caso logramos perforar el piso del 7. Muy recientemente Provincia de Buenos Aires ha hecho una emisión con una tasa levemente por debajo de esta, pero para 3 años, con un plazo muy corto. ¿Esto ya está libre de disponibilidad en la provincia para aplicar a obras? Sí, los títulos ya han sido formalmente emitidos y entregados a los demandantes de esos títulos y los fondos han sido transferidos a la cuenta oficial.